eh no para no muerdas el trípode que si no no se graba el vídeo que te pasa que yo saludo a la cámara hola allí hola hola soy muy mala y me como todo eso no hola muy buenas a todos yo soy subli y bienvenidos a un nuevo vídeo para este mi canal y como estáis viendo el título del vídeo toca ya el vídeo de compras de este mes de junio que la verdad no ha venido muy cargado de cosas son sólo unos seis juegos bastante bien seleccionados tengo que deciros que vuelve precisión 1 por fin uno de mis plataformas fetiche ha sido un juego de última hora que no contaba con él aunque sí que lo tenía visto hace tiempo yo lo quería conseguir esta versión de hecho este juego es el primero que yo tuve para esta consola la versión que tuve cuando era pequeño era la versión platino pero oye yo he buscado la que yo quería así que os traigo un juego de dos juegos perdón de day one de nintendo switch un juego de una oferta flash en carrefour que no suelo comprar en carrefour pero esta vez se me puso a tiro es una entrega que yo tenía visto en su día aunque no es la más así que yo compraría pero oye a 10 euros está bastante bien dos juegos de nintendo de ese que han llegado bastante recientemente hasta un par de dos días que lo recogí y un juego de prestación uno que compré ha sido un poco en plan intercambio pero fue este pasado martes el día 25 más o menos así bastante reciente también así que sin más dilatación vamos a empezar con las compritas y bueno no voy a lo que tengo más más a mano vas a empezar por la compra la oferta flash de carrefour un juego de de sega vale es un juego que sus sagas se basan en construcción administrar lo que son los recursos y construir pues para que atracciones hospitales y en este caso es un campus vale y es este tu point campus vale no es un juego que yo tuviera visto si os digo que que yo todos los juegos de estos de construcción y demás los suele me gustan bastantes a los he jugado bastante sobre todo el demo hospital y aunque es de bullfrog pero bueno en la saga tu point también hay uno de hospital no recuerdo el mismo el nombre pero bueno es muy parecido al demo hospital y estilo de empire world el estilo jurassic world ese tipo de juegos que es de construcción vale y bueno un día estaba en carrefour y se ha hecho mi estafa por mirar porque no suelo mirar realmente y había varios juegos en oferta a 10 euros a 15 cosas así los precisión hits sobre todo de presión de presión son cuatro de las sofás o los jugadores ese tipo de juegos estarían a 10 euros así luego encontré este que tenían les quedan tres unidades y estaban a 10 euros no es un juego tampoco muy caro se suele ver a 15 16 17 pero yo lo vi a 10 euros y dije oye por qué no 10 euros un juego que siempre le tuvo un poco de curiosidad no creo que sea nada caro no creo que se vuelva caro pero oye me ha hecho bastante siempre bastante gracia este juego así que lo vi a 10 euritos y para la colección seguimos vamos rapidito nintendo switch vamos a uno de los juegos que su saga a que pertenece es de mi infancia de nuestra saga de películas que me encanta siempre que me acuerdo o tengo un poco de nostalgia me la veo una y otra vez o sea me veo la saga entera siempre hago eso cada mejor cada cinco o seis meses no sé tengo ese defecto entre otros muchos y este juego yo me entre que salía el límite ram games estuvo a punto de comprarlo al final no por eso de que yo no quiero tener cosas importadas aunque con este juego que se hace en una excepción pero hace igual con el castelvania al final los dejé pasar los dos y sorprendentemente ha salido en retail vale sigue teniendo el logotipo del límite ram pero en la parte trasera viene en español es francés italiano y español es una colección de juegos de parque jurásico y es este jurassic park classic games collection vale bueno es un juego de es una colección de los videojuegos de los últimos 30 años vale vienen el jurassic park de 8 bits el 16 bits el de genesis bueno en la rampage edition de megadrive que también es de genesis trae un montonazo de juegos desde nintendo nes en adelante y nada yo este juego lo tengo por pura nostalgia siempre me ha gustado mucho la versión de megadrive que es la que yo tuve prestada y la que yo jugué más tiempo y nada en cuanto lo vi que se haya en retail siendo siguiendo siguiendo con el logotipo del límite ram games y demás aunque viene con la portada contra portada en español dije este tiene que ser mío y nada le hice un day one como dije en el vídeo de recomendaciones y aquí está en el canal vale por variar un poco vamos a los siguiente juego de nintendo switch porque no otro day one un juego que yo ya tengo en su edición coleccionista de lo que es la entrega inicial que está aquí atrás vale y si es sin me habita en 65 en este caso la edición vengan básicamente es una especie de ampliación es el juego base y una ampliación de la historia del cine habita en 65 esta versión que la que tengo yo de esta versión que tiene steelbook vale ahora tengo algunos juegos que estoy jugando en cuanto termine quiero darle caña a este así que si si será el momento os enseñaré la estilo que demás y nada te incluye lo que es el dlc que son los tesoros sagrados que son ítems para los personajes del juego básicamente viene incluido viene dentro y nada yo si me habita en 6 una saga que me gusta bastante tengo muchos títulos de precisión 2 tengo alguno de nintendo 3ds poco a poco si se me ponen a tiro quiero ir consiguiendo aunque es un poco complicado y en nintendo switch pues tengo todos los que han salido ya sea el 3 el nocturne el 5 o sea tengo los que van saliendo y nada este cuanto me enteré que salió la edición esta de steelbook le quise hacer un day one por ser la saga que es que me gusta bastante y por tener lo que es la lata que en este caso al no ir separada viene dentro de lo que es la edición que es así sí que lo prefiero ya no conocido las steelbooks así que por ahí no es una cosa que me he quitado vale y nada ahí tenemos otra completa más llegamos a lo último del vídeo vale el pack este de dos juegos de nintendo ds llevaba tiempo sin bici algo a la pop y últimamente he cogido la costumbre de ponerme en favoritos búsquedas de cosas cosas que a mí me interesen pero en mi zona cercana no que me tengan que enviar porque imaginemos que sale un vendedor nuevo que pone un juego yo que se me lo invento por ejemplo este si me da mi tensa imaginarse que lo compras lo pasa y lo pone a vender a 15 euros a lo mejor si es alguien de aquí de la zona prefieres trato en mano y esto más rápido y si no ya va todo el mundo y dice te doy 20 no te 25 no te y 30 entonces al final se va un poco todo de madre para evitar eso y para que sea todo más cercano dentro de en mano que mucha gente lo prefiere lo busco en mi zona si no casi ni igual esto últimamente así que así me han salido alguna que otra ganga últimamente en este caso son juegos de nintendo ds vale el primero de ellos de electronic arts de otra saga de videojuegos que es mítica en mi infancia y en mi adolescencia yo he visto todas las películas me encanta lo que es la saga no nintendo ds más en precisión 1 de presión 2 y play 3 que son donde quiero tener las todas las versiones es de sala harry potter y es este harry potter y la orden del fénix vale está en versión para españa está completo este creo que tenía un mapa pero en este caso no lo trae no sé si eso en versiones de playstation pero si no si lo traía en todas las versiones no lo incluye no incluye de los manuales el ferritito este de publicidad de seguridad y pilares y demás y el cartucho está todo muy buen estado como nuevo vale el chico los puso a 6 euros cada uno se ha puso un anuncio con tres juegos estos dos y un brain training a 6 euros cada uno yo le hablé por este que os he enseñado y el que viene ahora al final aún siendo el chico de aquí que es casualmente vida al lado mía prácticamente porque donde quedamos era al lado de su casa y también de la mía y ya me dijeron y me dijo que había gente ofreciéndole más dinero por ellos pero bueno como se comprometió conmigo pues lo vendía a mí y al final pues me acabé quedando dos juegos y en vez de pagarle seis por los dos de país sea por cada uno le pagué 15 por los dos de tres euros más que no es mucho pero hoy juego de super mario de la saga mario party vale en este caso de nintendo de ese sistema mario party de ese vale está en muy buen estado en versión para españita ya como siempre viene siendo costumbre y como el otro incluye folleto de publicidad panfleto de seguridad de epilepsia y demás y manual en perfecto parejo aquí que no doy pico en bola en perfecto estado vale está todo muy buen estado prácticamente como nuevo los he probado ya y van genial y bueno estos dos juegos a 15 euros los dos está bastante bien quizás el harry potter de bs no haga tanto valdrá unos 56 euros como mucho pero este mayor parte sí que se ya se está viendo por 20 20 y poco así que bueno yo lo veo bastante bien de precio vale y vamos al último de los juegos un juego bastante especial para mí que yo no contaba con él pero que bueno en estos días que estudiar de vacaciones porque puesto un poco a bichear y me salió la oportunidad de este juego en la versión de doble cd por su poder ver si uno vale es una caja doble que este juego tiene versión en latín caja normal edición black label caja normal edición doble cd esa caja doble y versión caja doble con un disco de bonus track que es música básicamente vale yo en su día la que todo fue la platino pero yo la que yo quiero tener para mí era la caja doble me daba igual si era caja doble con el cd y su pegatina correspondiente que lo indica o caja doble a secas vale si es verdad que la edición de caja doble con el cd y demás ya superaron los 100 euros y dije que por ese juego ni de broma iba a llegar a esa cifra este este anuncio se me puso a tiro el chico lo tenía puesto a 70 euros que diseñó de acuerdo mal y desde primer momento me interesó versión para españa con manual en buen estado para la gente edición caja doble 70 euros me encajaba bastante bien hablé con él y yo tenía listado un par de a unos jueguecillos y uno de ellos le interesó a él yo tenía el risen 3 precintado de precisión 3 y le interesó yo tenía bastante bien de precio no sé si fuera a 15 euros tiraba básicamente un juego de placer precintado y al final quedamos en el trato si no recuerdo mal en que yo le daba risen 3 y 40 euros y yo me quedaba este mickey's wild adventure un juego de mi infancia vale la versión de caja doble tiene todas las esquinas bastante bien la parte trasera en la caja está muy entera no tiene ningún tipo de daño ni rayo ni nada raro la visagra va perfecta el disco sí que el chico me enseñó allí y me avisó que tenía ciertas marcas las tiene pero no son nada importantes él no aseguró que funcionaba lo he probado yo y funciona igual así que tenía para ahí está el juego y con su manual que el manual está muy buen estado en alguna marca una esquinita una cosilla así muy leve la parte trasera marcada con lo de la caja pero no tiene nada así importante nada que reseñar vale y nada el manual en multi idioma como es bien siendo normal y usual que tenéis la parte española por enseñaros una de ellas y nada está todo muy buen estado es un juego que yo fue el que me regalaron con la play cuando cuando me vieron la consola y nada me dio la versión platino y yo recuerdo que en aquel momento ni yo sabía que hace falta un memorical y mis padres tampoco y claro cuando vi que una vez una y otra vez me mataban me mataban me mataban y yo tenía que volver a empezar acabé asqueado de este juego básicamente el juego está bastante guay pero me aburriendo siempre a los mismos niveles y bastante complicado así que hasta que no tuve la memorical no pudo no pudo pasar de ahí pero ya que la memorical llegaron otros juegos y ya pues lo dejé un poco de lado y nada lo he conseguido en la versión que a mí me gusta así que genial y 40 euros y un juego en tres presentes presentes no es un juego raro pero bueno es un poco pintado al fin al cabo pero yo no lo que habrá nada no me interesaba yo no creció presentados entonces preferir infancia pura antes que el dicen vale hasta aquí este vídeo de compras de hoy espero que os haya gustado el vídeo un like siempre ayuda ya lo sabéis un comentario ponerme lo que queráis si os ha gustado nos ha gustado las compras alguna recomendación para los vídeos bueno yo soy todo oídos y todas las críticas ya sabes yo no tengo un problema así que yo las acepto todos así que bueno si queréis poner algo ya sabéis los comentarios y nada gente nos vemos prontito en el próximo vídeo voy a ponerme a grabar el siguiente vídeo que es de apertura de cartas pokemon que ya va siendo hora y nada nos vemos pronto en el siguiente vídeo gente un saludo un abrazo y nos vemos pronto chao